En momentos me encuentro en una revoltería de un barrio del sector de la ciudad de Armenia en donde vamos a preguntarle a la señora qué opina acerca del IVA y obviamente pues también se escuchó esta semana una información muy importante y muy buena para los colombianos de que no se va a agradar el 19% del IVA para todos los productos de la grasa familiar Bueno, un buenos días o no? ¿Dónde hay que ver? Bueno, ¿Usted qué piensa acerca de que no se le haya tomado la decisión de agradar todos los productos de la grasa familiar? Excelente, excelente porque todo bien costoso, todo bien caro Lo mejor que pudieron haber aprobado, no es fuera del IVA ¿Usted cómo hace para venderle a un ciudadano de a pie y de pronto que le diga que está muy caro? ¿Usted qué piensa en ese momento? No, pues yo les digo, yo les vendo de acuerdo a lo que a los precios estén Y ya la gente, ah bueno, si todo está muy caro, entonces que no nos suban el IVA y listo Muchas gracias, muy amable A ustedes les recuerdo de que también se dice de que esta noticia va a afectar un poco también a los colombianos De una manera, ¿por qué? Porque se dice que se van a perder 14 millones, 14 mil millones de pesos para proyectos sociales Esta es toda la información que tenemos hasta el momento Sigan con ustedes en estudio para irme en noticias informados, yo lo propongo ¡Gracias! ¡Gracias!